Soy DukerFu y te presento Así de bueno es el hermano de Kylian Mbappé Sin lugar a dudas el nombre de Kylian Mbappé es considerado Krip, aún no se concreta y a pesar de todo aquello Sigue destacando y siendo letal Elite One Adquiriendo una madurez que nos demuestra que toma su carrera con mucha seriedad Que no dejará a Paris Saint Germain sin cumplir su contrato Y que ya tomará una decisión en torno a su próximo destino Como varios ya sabemos, Kylian no es el único Mbappé En cuestiones de hermanos futbolistas es imposible no comparar a ambos Pero en este caso no hay ningún punto de comparación Mientras que Kylian Mbappé es un extremo o un delantero centro Que destaca por su capacidad atlética, velocidad y su olfato goleador Eitan su hermano menor es un futbolista que se ha ido desarrollando Como un medio centro o como un pivote Un jugador que mueve la medular de sus equipos Y que con su técnica, con el balón entre sus pies Construye fútbol para que sus delanteros puedan aprovechar su visión de juego Actualmente pertenece a Paris Saint Germain Club que lo adquirió en 2017 Haciendo sus divisiones juveniles Y buscando el ir quemando las etapas necesarias Para ir desarrollando de su fútbol Maravillando y haciendo su propio camino dentro del club Hasta que se le dio la oportunidad de debutar como profesional En diciembre del 2023 Cuando ingresó de cambio en el triunfo de Paris Saint Germain Prometiendo el poder ir sumando muchos más minutos en los próximos meses Eitan Mbappé es muy distinto a su hermano dentro del campo Como se mencionó Es un medio centro de suma técnica Es elegante con el balón dominado Es inteligente Sabe cómo moverse y formula fútbol Destacando por sus gambetas Además de que no está de más mencionar que es de perfil zurdo Eitan Mbappé tiene cualidades que lo diferencian a Kylian Pero aún es bastante joven para ir sacando conclusiones En torno a su futuro Su hermano mayor a su edad ya marcaba su presencia en el fútbol francés junto a Mónaco Mientras que a Eitan le ha ido costando un poco más Aún así A mi parecer tiene varias cualidades Dejando más que claro Que tendrá una sombra que deberá sobrellevar o superar con el pasar de las temporadas Aún así Deberá ir quemando las etapas necesarias sin querer forzar su crecimiento Buscando el poder estar enfrente a un futuro seleccionado francés Mientras que quién sabe si coincide con su hermano mayor en los próximos años Uniéndose los dos Mbappés en Francia O continuando jugando juntos en París Saint Germain Si Kylian decide quedarse en Lituan a partir del próximo mes de junio Si bien ya realizó su debut como profesional en la primera plantilla parisina Eitan es un recurrente en la sub-19 de su equipo Donde es fundamental Y registra un total de 18 partidos 3 coles y 2 asistencias en la presente temporada Por otro lado ya ha ingresado en dos partidos el estelar de París Buscando el ser un recurrente aunque tenga bastante competencia Su contrato con PSG es hasta junio del 2024 Mientras que su valor de mercado es de 500.000 euros Un monto que es bastante bajo Pero que puede ir ascendiendo de ir respondiendo A sus oportunidades que se irán presentando con el pasar de las jornadas Personalmente creo que habrá que ir viendo Cómo se desarrolla en el primer equipo galo Esperemos que la decisión que llegue a tomar su hermano No le repercuta su carrera Que lo sepan diferenciar Al igual que a varios jugadores que han tenido hermanos Y que se han quedado en el camino Por una u otra razón Siendo una de ellas el compararlos de una manera excesiva Y sin motivo alguno En el caso de Eitan Es otra cosa la de Kylian No son lo mismo Son futbolistas de perfiles muy alejados Y esa diferencia puede ayudar mucho al medio centro francés Quien muestra tener credenciales como medio centro Pero que debe ir consolidándose con las oportunidades Que le brinden dentro del equipo galo Logrando el replicar sus muy buenas campañas en las juveniles parisinas Y no contaminarse con el alto revuelo que genera su apellido por su hermano La realidad con Eitan Mbappé Es que de seguro le costará el ganar despegar del todo su carrera Los medios franceses ya hablan del otro Mbappé Del que sigue después de su hermano Y esto es muy perjudicial para el joven de 17 años Por más que sea otra cosa que la de Kylian Las expectativas son el peor enemigo de cualquier futbolista O incluso para cualquier persona en general Esto en el deporte es sinónimo de decepción al instante Por lo que Eitan debe estar al tanto de dicha situación Y por más que se le pueda poner al mismo punto que su hermano No se debe dejar influenciar Y debe seguir su propio camino Hacia la consagración en el fútbol de Europa Le queda tiempo para seguir desarrollándose Para poder adquirir experiencia Y pelear por un puesto en el equipo parisino Quienes buscan una nueva identidad Dándole confianza a la gente de la casa Para que defiendan sus colores Dejando atrás los tantos millonarios fichajes Que los caracterizaron por años en el pasado Eitan es uno de los nuevos jugadores De la camada que promete en París Al igual que Warren Sairemery Quien ya es un fijo en los esquemas parisinos Mientras que Eitan Mbappé Tiene las capacidades para unirse a la plantilla estelar De manera definitiva Y poder hacer de su carrera un éxito los próximos años Desde París Saint Germain lo han ido cuidando bastante A este joven de 17 años Desde su llegada Se sabía que estaría expuesto a lo que se dijera sobre su hermano mayor Pero esto por ahora no ha sido un impedimento No le ha afectado mucho Y esperemos por el bien de su carrera Puede estar a la altura de lo que se necesita Para jugar en la máxima elite del fútbol europeo Es un buen jugador Una promesa Un diamante en bruto Pero a pesar de todo Para mí Siento que le queda camino por recorrer Antes de hacerse de un nombre definitivo en el viejo continente Sin ser comparado con lo que ha hecho su hermano Kylian Mbappé Desde su debut como futbolista profesional Pero tú cuéntame ¿De quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario Si te gusta el contenido del canal Apóyame con tu like Suscríbete De acá te mando un saludo Un abrazo de gol Y hasta pronto Futbolero Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!